¡Hey! ¡Muy buenas a todos, compañeros! Bienvenidos al canal de Romador Rosa Bienvenidos a vuestro canal ¡Bienvenidos al canal Dragon Ball! Super Heroes World Mission ¡Madre mía! Yo cada día me... Creo que cada vez lo llamo de una manera, ¿vale? En el día que vamos a hacer las misiones... Es que comenzáramos con este... Las misiones nuevas del DLC Que... Pues lo pre-prometido Así que... ¿Y estos cuáles me faltan? Creo que cada vez que entro aquí y lo miro Me faltan estas dos Pues no me faltan estas dos Así que tendré que hacerlas, ¿vale? Bueno, del DLC me faltan bastantes Bastantes Porque el anterior DLC... Pues no lo he completado Que son estas de aquí Y creo que me faltan... Bueno, me faltan dos O sea que tampoco es tanto, pero bueno Vamos a hacer conjuntos de misiones tres Vamos a hacer derrota a Goku y a sus aliados Vamos a ver qué tal se nos da Voy a jugar con mi mazo No me ha dado tiempo a farmear... Vale, no sé qué tipo No me ha dado tiempo a farmear Me cerrará a salir O no me puede salir Boletos gacha Para... Eh... Tirar... Que tengo... Es una ocasión de builds aquí Vale, esta Yo creo que es... Más o menos Lo que tengo ya metido a... Lo que tengo ya metido a mi... A mi ultratop Pero bueno Voy a intentar subir más este contenido Y los fines de semana Los domingos Voy a hacer... Eh... Especial Dragon Ball ¿Vale? Voy a intentar subir uno o dos vídeos mínimo de Dragon Ball Hoy voy a intentar subir tres Uno de cada Dragon Ball Dragon Ball Sin Averse Dragon Ball FighterZ Y Super Dragon Ball Héroes ¿Vale? Eh... Y os digo Los domingos voy a hacer Dragon Ball Voy a subir bastante Dragon Ball Y dependiendo Como os cortes Eh... Con los likes y tal Subiremos contenido de nuevo A Dragon Ball ¿Vale? Es importantísimo Que comentéis Que deis likes Si queréis más de este contenido ¿Qué equipo llevo? ¿Por qué llevo a FU Y llevo a... Al Android D21? ¿Cuándo he cambiado yo? He cambiado yo el equipo Y lo mejor de todo ¿Qué leches hace el Android D21? Y FU Es que yo no he cambiado este equipo No sé con qué más... Qué más leches Es que no sé Pero qué más es este No sé En serio Ahora mismo estoy Perdedito No sé qué más es Ni cuándo he hecho estos cambios Porque es que no sé Si los he hecho yo La llevas puesta Compañero Madre mía Para tu casa Para tu casa Es que esta combinación Eh... Gogeta La... La chica que me tomaba Lo que se llama Y Trunk Ya puedes meterle en equipo Lo que te salga De las verdaderas narices Porque lo petas ¿Vale? Como los he callado Tengo metido a Broly A Broly oscuro Que no tengo ni idea Ni FU Porque los tengo metidos Pero oye Ahí están Compañeros A lo mejor los tengo puestos Para subir amistad No sé ahora mismo Si a lo mejor los tengo puestos Para subir amistad Pero es que no me acuerdo De tener el mazo así Vale ¿Qué recompensas nos da? ¿Merecen la pena? Pues nos dan... Bombardeo destructivo Gigaboku Super Saiyan Boleto gacha De mierda Y un Gigabills Pues nos dan Ligeramente Recompensa rango 1 Normalita Que se va a ir Al carajo Ahí está Descartamos Mi ronda 1 Ojo en mi ronda 1 Ojo como tengo La ronda 1 Habéis flipado Como tengo mi ronda 1 Habéis flipado Vale Más experiencia Que ilusión Vamos a subir experiencia Lo que siempre he querido Vale ¿Por qué tengo puesto? Pastras Es que ahora mismo Me quedo complicado Que loco ¿Por qué tengo puesto A BUBU? No sé No sé Compañeros Vale Como esto me ha parecido Muy fácil Vamos a hacer Otra misión El día de hoy Y así Vamos a descubrir Por qué tengo puesto A FU Y a esos personajes Porque es que En serio que no lo sé Es que Esto es lo más Esto es lo más Pero es que Estos luego No sé por qué Los tengo metidos Vale Resulta Un SA Causa daño Al enemigo No sé No sé No sé por qué Tengo puestos Para estos Cuando es Pone un leno atacante Y un SA Ataque con el blanco Al enemigo Pues no sé Porque los tengo Compañeros Pero ahí quedan Ahí quedan Por si acaso Vale Vale Me la voy a jugar Y como me salga Ronda 2 Estamos Moliditos Es como el asalto Lo sabéis Porque Tendré que cambiar El mazo O sea Es que este mazo En ronda 2 Estoy vendidísimo Menos mal que tengo Esta en giga Que el enemigo No puede superar Los 7000 de ataque Porque si no Iba a estar Muy 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 complicado Bueno Espero que la toda No salga bien Compañeros Espero que todo No sé qué hacer Vale Vamos a ir A la acción A la acción Por cierto Le han subido un poco La velocidad de carga A este juego Me parece a mí Contra la última actualización Ojo Que a lo mejor Me estoy columpiando Y no ha subido A la velocidad Y yo Yo desde el momento Diría que va bastante mejor A ver Lo que no se puede Son las pantallas De carga Que tienen Eternas Compañeros Es que te echas La misma vida Te da para siesta En una partida Y otra Ah Bueno Es potenciación Que tengo Por las cosas Que tengo metidas Vale Volvemos con la misma Teoría Vamos aquí Y aquí Hit me va a hacer Lo mismo Ojo ¿Por qué no se me ha bajado El ataque a Algo Algo no tengo bien ¿Por qué no le ha bajado Ah sí Le ha bajado El ataque Vale 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 Ojo Él ha atacado Múltiples veces Atacará Más de tres Si ataca A ver Yo es que de momento Lo quito ese Y lo quiero ¿Sabes? Este es un hit nuevo Y ese hit Ya me puede salir Un milagro En la última Está muerto Compañeros A meta A gran medida La fase Igual Igual La teníamos despacio ¿Sabes? La teníamos despacito ¿Llegaremos a los 9999? ¿Llegaremos al máximo? No creo Bueno a ver Tiene la defensa rota Ah pues bien Hemos llegado A los 99999 Ahí te la he llevado A puesta Te has quedado sin dientes ¿No? Hala Pues ahora A comer un purecico A comer un purecico Baby Baby El purecico Que rico Que rico Niño Te has llevado Pues la Pues sinceramente ¿Vale? Si reventáis A like Porque después Tengo que hacer Muchos números Para hacer una baraja Cambio la baraja ¿Vale? Cambio la baraja Porque con esta Es excesivamente sencillo Lo que pasa es que claro Vale a ver Que me has dado por ahí Eso tiene buena pinta Tera 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 un módulo normal y corriente muy malo, o sea que lo hemos descartado y vamos a dejar el vídeo por aquí, porque a veces porque me está dando más fallo de lo normal el sistema de grabación, espero que de verdad os haya gustado, si es así no lo deis en dar a like arriba y me sacareis unas sonrisas, suscríbete y suscríbete y suscríbete compartir este vídeo, si tenéis un amigo muy muy guay, pues esa puede ser cambiado en tu trato TV, que sea vamos a ganar un SA ole, ole, ole pues eso, espero que os haya gustado y me sacareis una sonrisa, suscríbete y suscríbete y suscríbete compartir este vídeo esta le tengo muchas ganas derrota a todos por sus aliados, esta misión tiene una pinta muy 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 guapa, vale pero lo haremos con otro mazo si llegamos a una cantidad de likes 10 likes en 24 horas, aunque bueno os digo que esto bueno, si llegáis a 10 likes en 24 horas mañana tenéis vídeo, vale, si no pues os toca esperar hasta el domingo que viene nos vemos en el siguiente agur-menur